Música Dale, nos pueden encontrar en el patio gastronómico que está avenida Sarmiento entre Ushuaia y Río Negro ¿Qué es lo que más se vende? Salgría, tirada ¿Y qué más ofrecen? Tenemos jugos frutales de cualquier tipo de fruta la que ustedes se imaginen Pueden mezclar, pueden probar juntos nuevos Ofrecemos trago Tenemos grín tirado de cequilería Morel Buenas noches, el aprendimiento se llama Cipo, cerveza artesanal Los precios tenemos en esta oportunidad Como lo venimos haciendo ya desde hace un tiempo Con todos los eventos donde participamos Desde la Cámara Cerveceros Artesanales de Corrientes La promoción es la pinta 250 o 2 por 400 Con la opción de poder tener tu beco vaso Don Molina Acá chorizo de muy buena calidad Carnes de muy buena calidad Matambritos, entraña Tenemos, solemos tener lomo Y después una sopa paraguaya muy buena Lidipapa, las mejores papas que vas a encontrar Se hacen con varios procesos para que quede rica y sabrosa ¿Cuándo está un cono de papas por ejemplo? Un cono de papas te sale 150 pesos Y después tenemos bandejas de papas con cedar, con cebollita verdeo Con una mayonesa que se hace casera Que creo que usted la ha probado en alguna oportunidad Y tenemos super pancho Hacemos caipirinha Con mi señora y mi hijo son brasileros Así que la mejor caipirinha también la vas a poder encontrar acá